¿Quién eres? Nadie. Se me enseñó a hacer una sola cosa. Pero no tengo nada por qué pelear. Nada se intercundrá en el camino. Terminaré. Lo que iniciaste. Hay historias sobre lo que pasó. Es cierto. Todo es verdad. El lado oscuro. Los Jedi. Son reales. La fuerza te está llamando. Entrégate a ella. La fuerza te está llamando. Gracias por ver el video